¿Qué es el proyecto de apoyo a las familias vulnerables en el ambiente carcelario? ¿Qué es el proyecto de apoyo a las familias vulnerables en el ambiente carcelario? La mujer privada de libertad, generalmente, incluso en la raíz del delito asociado, hay una relación con hijos, con nietos, con grupos que dependen de ella. Esas familias quedan en una situación de vulneración muy grande. Y estamos acompañando en esta primera etapa, como decíamos, con mercadería, con compra asistida, con darle una cierta tranquilidad a esa mujer privada de libertad para que pueda con mayor fuerza dedicarse a buscar el camino de la reinserción participando en talleres de distinta naturaleza, desde el hocico espiritual a las cosas de tipo de formación básica para el desarrollo de algún oficio o emprendimiento. Estoy muy feliz porque acabamos de terminar la ceremonia de cierre simbólico de este proyecto porque va a continuar. Tiene una etapa de continuidad y además pudimos rescatar ahí unos recursos para el mes de enero seguir acompañando a las familias. Es súper importante que haya esta continuidad porque, si no, este vínculo que se ha formado durante estos meses se va diluyendo y no es el propósito de este proyecto. El ideal es que podamos continuar durante el año 2 y 3, ya sería 2025, para lograr apoyar, ojalá, al máximo de familias posibles con esta iniciativa. Hola, soy Ana María Rojas, coordinadora académica de la carrera de Psicología de la Universidad de Viña del Mar y hoy día estoy acá en el cierre de este lindo proyecto donde teníamos una estudiante en práctica con esta asociación entre Cáritas y la Universidad de Viña del Mar. Para nosotros es súper importante que nuestros estudiantes tengan conciencia social el desarrollo de la empatía y sean profesionales capaces de intervenir en cualquier contexto, pero conectando con las personas. Y este proyecto justamente apunta a eso, a conectar con las personas, a colaborarles en los distintos desafíos de su vida, en circunstancias en las que muchas veces quizás no quisiéramos estar, pero también mostrarles la esperanza de que se puede salir adelante. Y eso, entre la misión de Cáritas y la misión de la Universidad, está contribuir al desarrollo de las personas y por eso nos sentimos muy felices hoy día de poder participar en esta instancia y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos desafíos y versiones de este programa. Yo considero que este es un hito muy importante, ya que es algo inédito esta colaboración. La reinserción social no es un monopolio de gendarmería de Chile. Es muy importante el desarrollo de estrategias y colaboración que permita un trabajo dirigido hacia la reinserción social y el retorno social de todas las personas que están sujetas a la administración penitenciaria y particularmente a aquellas que son más vulnerables, como el caso de las mujeres. En este sentido, el trabajo que ha realizado a través de Cáritas y la diócesis de Valparaíso en el Centro Penitenciario Femenino, es muy importante porque ha permitido construir al apresto de las mujeres con sus familias en un eventual retorno al medio libre. Eso es fundamental e inédito y vale la pena que se pueda recalcar en el caso de esta ceremonia. En la medida en que no se puedan hacer, en que no se reediten este tipo de colaboraciones de gendarmería, con otras instituciones, con las organizaciones de la sociedad civil, siempre el fantasma de la reinserción del cual va a estar rondando. Muy importante. Hola, mi nombre es Macarena Reyes, tengo 33 años y estuve privada de libertad. Y por eso estoy en este programa. Me encuentro muy bonito el apoyo, emocionante, me gustó la ceremonia al escuchar a las mamás de mis compañeras que estuve privada de libertad y agradecer todo el apoyo que nos damos. Hola, soy Claudia Álvarez, quería dar las gracias por este programa y la ceremonia también estuvo muy linda y dar las gracias a las chicas que nos acompañan. Creo que parte desde que, a ver, cuando alguien sale en libertad, vuelve al mismo entorno de donde partió su encarcelamiento. Entonces, al estar con las familias, la importancia que tiene es que, de alguna forma, el Obispado, a través de estos proyectos de Cáritas, está entregando herramientas para poder contener estas salidas después de grandes periodos de encierro. Tiene herramientas también para poder acompañar a las personas que salen de la cárcel una visión distinta, que también hay cosas buenas y cosas positivas, que hay una sociedad que quiere hacer algo por ellos. Y en este caso, en esa sociedad, cumple un rol importante nuestra iglesia. Bueno, contento de poder ser partícipe también y testigo de este hermoso proyecto de Cáritas con la pastoral carcelaria. También encontrarme con personas que nos conocimos ahí en el complejo y hoy día están en libertad. Así que, feliz de que a través de nuestra iglesia, y particularmente con estos fondos de Cuaresma Fraternidad, podamos seguir ayudando a esa reinserción, a ese apoyo que a veces se ve tan escaso. Así que, muy contento y como cura de la pastoral carcelaria y asesor de la pastoral, feliz de que se puedan generar estas áreas. Así que, gracias a Cáritas, gracias a la gente que colaboró con la Cuaresma Fraternidad y bendecido a todos los internos e internas que se van a haber beneficiado con esto. Bien, nos encontramos en un acto donde estamos casi finalizando todo un proyecto de Cáritas, de Cáritas de Ocesana y de Cáritas Nacional, en el cual se apoyó a familias vulnerables, que en este caso son familias ligadas a las unidades penitenciarias. Yo creo que aquí hay que resaltar dos cosas. Primero, que este proyecto se pudo hacer gracias al aporte de todos los cristianos, en especial los católicos de nuestro país, a través de la cajita de Cuaresma. Esta es una señal de cómo se está utilizando los aportes que los católicos hacemos a través de nuestro sacrificio durante el tiempo de Cuaresma. Creo que eso es primero que hay que destacar. Pero sobre todo hay que destacar que hemos ido al encuentro de familias que están, han pasado mal porque algunos de sus miembros han perdido la libertad. Son familias vulnerables, son familias que han sufrido. Y nosotros los estamos apoyando de diferente modalidad. Pero nosotros, quienes buscamos ser discípulos de Jesús, buscamos también apoyarlos a ellos. Y digo que somos discípulos de Jesús porque Jesús también fue al encuentro más vulnerable de su época. Los enfermos, las mujeres, los leprosos, etc. Creo que este proyecto hay que bendecirlo. Y muchas veces también pensar en ver cómo, por continuarlo otros años.